La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Gracias! 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 Mi nombre es Diana Liches, para los que no me conocen, soy docente de la Universidad Pedagógica Nacional y este semestre tuvimos el gran privilegio de abrir un espacio en las fundaciones sin límites, unas prácticas que definitivamente no nos imaginábamos que tuvieran el impacto que tuvieron. No pensábamos que fuéramos a llegar a trascender tanto en la vida de estos muchachos, así como estos muchachos trascendieron en nuestras vidas, ¿no? Nosotros de antemano, de nombre de la universidad, les agradecemos este espacio, este reconocimiento y nada, seguir proyectándonos para el próximo semestre, vuelta con nuestro orgullo, con nuestra compañía y nada, nos vemos el otro año, si Dios quiere. Gracias. 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 con un detalle para que vayan y lo disfruten en equipo este es un modo para que vayan y lo disfruten en equipo bueno, creo que ya muchas veces nos hemos dicho que son nuestra familia todas y nuestras compañeras que estaban sientes no pudieron venir el profesor Camilo y el profesor Juan Dabé y la profesora Mónica información con muchas ganas de terminar la carrera para seguir llegando a los que nos piden las personas creo que hicimos nuestro trabajo con excelencia porque ustedes se lo merecen se merecen todo lo bueno de la vida y estamos muy agradecidos por el espacio que nos abrieron creo que ya habían mencionado que es más lo que aprendimos nosotros que nosotros pudimos brindar de aprendizajes y nada, esperamos continuar con ustedes hasta que la vida no nos termina la nueva final fue la espera bueno, vamos a decirlo tuvieron 5 por el trabajo que hicieron la carrera gracias 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 a ustedes que lo logramos ustedes han sido parte de nuestro camino de formación y créanme que fue la experiencia más bella de nuestras vidas y puedo afirmar que es nuestro deber y nuestro gran anhelo continuar trabajando con ustedes gracias 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 bueno queremos regalar un reconocimiento a tres madres todos tenemos un reconocimiento porque todos hemos puesto un buenito de harina en este en este trabajo pero hay tres mamás que sin saber para dónde íbamos se montaron al gusto nosotros son tres mamás que han estado con sus hijos en todo y que nos han acompañado a nosotras cuando nosotros no teníamos el rumbo para dónde íbamos esas tres madres son extrañables es Dorian es Martica y es Rosalena ¡Bravo! ¡Bravo! mire estas mamás ellas el año pasado iniciamos la formación del SENA desde los Ture ellas se subieron al bus digo yo porque ante lo desconocido vinieron y nunca dudaron perseveraron y yo creo que hoy están mirando los frutos de esa paciencia que han tenido en esos 15 meses de verdad que las quiero mucho y las reconozco por la compañía que han tenido para nosotras porque no solamente son un grupo de ocho ustedes tres han creído en nosotras gracias de verdad gracias aplausos gracias 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 aplausos 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 gracias aplausos aplausos